Durante el capítulo 44 del desafío 20 se vivieron muchas emociones, pues mientras las alianzas ahora se hacen de manera individual y el desánimo les juega una mala pasada a algunos participantes, como campanita la suerte pareció estar en el orden del día de otros. Así se vio durante la prueba de contacto en el voz rojo que le dio el triunfo a la casa beta de poder mantener todos sus servicios, mientras que Alfa logró quedarse con el segundo lugar obteniendo solo los muebles de la sala para poder descansar. Pero en estos momentos se espera para relevar a los participantes en la pista Alejo, de la casa Omega hablaba con Kevin de Alfa y Arandu de Beta, indicándoles que merecían llegar a la fusión. Alejo dijo Del mío se pueden chalecar a campanita a Kratos, pero llegamos a la fusión, la traición de Alejo. Así fue como Beta tomó la palabra de Alejo y tras finalizar la prueba le enviaron el chaleco a campanita luego de una discusión en la que tomaron la opinión de cada uno de los integrantes. Sin embargo, en el capítulo 45, la prueba de sentencia premio y castigo, la cual ejecutaba por los desafiantes invitados y en la que el representante de la casa Beta se alzó con el triunfo y además de girar la ruleta consiguió 6 millones de pesos y quitarle el 50% del dinero al equipo, por lo que escogieron a Omega, cual ostenta en 160 millones de pesos, la decisión generó molestia y mucha ira por parte de Omega, ya que consideraban que quien debía quitarle el dinero era Alfa para debilitarlos más y enviarlos a Playa Baja, pero lo que más indignación les dio fue la traición ya que venían con una alianza. Lo cierto es que esto que hizo Alejo fue mal visto por varios ya que dicen que vendió a campanita. ¿Qué opinan ustedes?